¿Quién irá a elaborar los campos? Que el maestro pronto viene ya ¿Quién escuchará el llamamiento? El que quime en la oscuridad Queme aquí, envíame a mí Dame todo su poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi señor Yo iré Despertar, que ya la ciega pasa Y por ella la oportunidad Cosechemos las blancas cabillas Que el maestro fiel nos premiará Queme aquí, envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi señor Yo iré Almas hay que van vagando En el mundo rengo del pecado ¿Quién escuchará el llamamiento? El que quime en la oscuridad Queme aquí, envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi señor Yo iré Gloria a Dios Gloria a Dios Ven hermanos